El pasado domingo 20 de abril del presente año, más de 600 ciudadanos se reunieron en San Juan Bautista, Coiztlahuaca. Eran habitantes de este municipio y sus agencias, como Río Poblano, Río Blanco, La Estancia, Santa Catarina Ocotlán, San Jerónimo Otla, entre otros. El motivo de la reunión fue tomar acuerdos después de los hechos violentos que se registraron en los últimos días. A los acuerdos que se llegaron, nos comenta en entrevista el presidente municipal, Raúl López Carrezosa. Mire, los acuerdos que se tomaron el día de hoy con la mayoría de la población de todo el municipio, como es las seis agencias que integran el municipio y la del casco de la población, es de que se va a dar diez días de plazo, se va a citar a las ex autoridades para la entrega del palacio, así como de la maquinaria y demás enseres públicos. Con uno tal el público se va a certificar la entrega. ¿Por qué? Porque la ciudadanía ya no quiere más diálogo. Ya se agotaron las mesas de diálogo y creo que es justo que se respete la voluntad del pueblo. Ese es uno de los primeros acuerdos, así como solicitarle al gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, la permanencia de la policía estatal para el resguardo de nuestros ciudadanos, ya que han sido agredidos por la mayoría de este grupo de de treinta personas que están inconformes. Sí, pues estamos viendo que también en estos momentos, pues la mayoría de las personas votan para que la seguridad permanezca en este distrito, en este municipio. Claro que sí, creo que todos son conscientes de que requerimos en nuestro municipio mayor seguridad por parte del gobierno del estado, que se nos brinde el apoyo y las facilidades para que la policía permanezca aquí durante todo este trienio o durante los más trienios que sigan, porque como cabecera distrital también nos merecemos un destacamento de la policía estatal. Entonces solicitamos al gobierno del estado, así como la Secretaría de Seguridad Pública, que nos favorezca y le exigimos también de que permanezca un escuadrón de policías estatales aquí en nuestro municipio, para el resguardo de nuestros ciudadanos. Así es, después de lo que se vivió el pasado miércoles en donde hubo agresiones, algunos lesionados, después de esto, ¿qué dice la ciudadanía? Pues la ciudadanía está muy inconforme, porque como usted lo ve, la mayoría de gente que se encuentra a nuestras espaldas es la gente que está con el ayuntamiento, la gente que no está de acuerdo en la toma del palacio, por un grupo minoritario, por el cual anda amenazando a nuestra gente, andan amedrentándolos, andan intimidando, y creo que el gobierno del estado ya debe de poner mano dura en Cuislahuaca. Debe de intervenir fuertemente, porque no podemos seguir con más agresiones en nuestro municipio. ¿Algo más que guste comentar? Que les agradezco sinceramente a todas las agencias, a todos los ciudadanos que se encuentran presentes, como ustedes ven, es la mayoría del pueblo, y eso que vinieron unas comisiones nada más de las agencias para el desarrollo de esta asamblea, que todos los acuerdos, pues ojalá el gobierno del estado y nos eche la mano para participar, y seguir participando. Muchas gracias por sus comentarios. Con imágenes de Alejandro López para Nuevo Siglo TV, Claudia Domínguez.